Le puedo pedir imágenes, le puedo subir documentos, le puedo no sé qué. Es una virguería, o sea, realmente yo ya no puedo vivir sin esa suscripción. Antes me quitó Netflix, que está GPT, o sea, es mi nuevo Google. Hay hoy en día muchas tecnologías emergentes, ¿no? Tú como responsable técnico seguro que estás muy al día de ellas, aunque algunas, por lo que has comentado, no caen del todo en tu paraguas, pero estamos oyendo todo el día temas de la blockchain. Ahora la blockchain se ha desinflado un poco y estamos dando paso a la inteligencia artificial. ¿Cuáles crees que son las tecnologías que moldearán los proyectos en el futuro y que puede ser interesante empezar a mirar? Pues, a ver, yo creo que blockchain no va a tener el boom de 2020, porque eso fue un boom, ¿sabes? Pero sí que se va a usar como una herramienta constante en muchos de los proyectos, pero no va a ser como la panacea es blockchain. Blockchain sirve para unas cosas y es muy buena para hacer esas cosas, pero ahí es basta, como una herramienta más. Yo creo que AI, sí que, inteligencia artificial, sí que va a tener un recorrido mucho más de lo que es, porque estamos empezando a ver cosas como, yo tengo el chat GPT Plus ese. O sea, quiero decir, cada vez me meten más cosas y le puedo pedir imágenes, le puedo subir documentos, le puedo no sé qué. Es una virguería, ¿sabes? Realmente yo ya no puedo vivir sin esa suscripción. Antes me he quitado Netflix. De hecho, me he quitado Netflix. En el tal literal que el chat GPT. O sea, es, vamos, mi nuevo Google, literal, totalmente. Entonces yo creo que el AI va a seguir evolucionando y cosas, por ejemplo, generación de imágenes todavía no van finas. En plan, yo qué sé, te ponen un texto y te sale un carácter raro, una rura ahí. Y digo, pues bueno, a ver, tío, te he pedido que ponga hola, ¿sabes? Y me ha puesto blu. Entonces, bueno, eso creo que le queda camino. También tenemos mucho espacio de desarrollo en tema vídeos. O sea, hemos empezado a rascar la superficie de lo que sería generación de vídeos con AI. Yo estoy seguro de que vamos a poder hacer una peli dentro de unos años entera. Entonces eso tiene mucho camino. Y luego el tema de, a ver, Metaverse también fue una burbuja tipo blockchain, porque se vendió Metaverse y no estaba listo, digamos, ni la sociedad ni la tecnología. Ahora con las Metacost 3 creo que empieza a verse la luz. Con el Vision Pro, perdón, que es masculino. El Vision Pro de Apple creo que también. Y me gusta mucho lo de computación espacial. Es un buen nombre de marketing. Sí, raro a mí poder marketing tiene. Entonces yo creo que hace que suena ir a la luna o algo así. Sí, algo así. Ay, bueno, espacial. Y la verdad es que por lo que hemos visto en vídeos tiene buena pinta. Y lo que he visto de la Metaverse 3, que no las he probado, pero también tiene muy buena pinta. O sea, no me caso con ninguna marca, pero creo que ahí hay mucho espacio de aprendizaje. Pero para mí AI va a llegar más rápido que una aplicación masiva de computación espacial o metaverso a toda la sociedad. Pero a lo mejor en 10 años estamos ahí. Sí, de hecho, la inteligencia artificial como que hay como dos extremos, ¿no? La gente que cree que va a cambiar el mundo en dos días y la gente que piensa que hay demasiado ruido, ¿no? Y yo sí que noto en mi día a día que ya está integrada prácticamente en cada cosa que hago. Desde lo que hablabas tú de ChasGPT, que cada día van solucionando temas que antes parecían insalvables, como el tema de que si el ChasGPT no sabía sumar y restar. El otro día le pedí hasta que me hiciera ciertos cálculos sobre proyecciones de mi empresa, cálculo de, pues yo qué sé, lo que hablábamos antes, ¿no? De contratar empleados, ese tipo de cosas, y me las calculó perfectas al céntimo. Y eso antes era imposible, hasta lo que tú dices, de subir una imagen que te la revise entera, sepa lo que hay ahí y pueda sacar conclusiones acerca de eso. La conexión a internet vemos que está avanzando muy rápido y que ya tiene funcionalidades reales hoy en día. El mismo GitHub Copilot o muchas... Es algo nuevo, sin gusto. No lo he llegado a probar, pero sí que en mi día a día ya están incluidos, porque aunque no sea... Pues todos están pensando, no, es que van a sustituir a los programadores, pero no sabemos si llegar a eso, pero hasta que llega es una herramienta súper potente para los que ya programamos hoy en día y que nos pueda ayudar a ir mucho más rápido. Claro, yo creo que quien se va a quedar sin curro es quien no use la herramienta, o sea, no los va a reemplazar, pero necesitas usarla, porque es que realmente tienes desventajas y no las usas, ese es el problema principal, ¿no? Yo creo. Y luego, el otro día me pasó que entiende, o sea, un logo, tío, subí un logo de mi padre, yo qué sé, de un grupo de música que tiene, y me dice, ah, pues el logo me gusta mucho, tal, porque la guitarrita, no sé qué, y digo, tío, está entendiendo el logo, ¿sabes? O sea, eso me pareció brutal, y luego mi gran apuesta, que no se ha hablado mucho de ello, y yo creo que puede pegar un petardazo, es que todavía están mejorando el proceso de fabricación, como ahora los 3 nanómetros que ha conseguido Apple, pero la optimización es como un 55% de la olea, es una mierda. Entonces, mi gran promesa, yo creo que nos puede pillar una remontada, de repente en dos años y petarlo, es la computación cuántica, que llevan muchos años desarrollándola, y eso nos puede, o sea, si eso se combina con AI, o sea, es brutal, porque claro, o sea, siempre me dijeron unos amigos matemáticos, que si P es igual a NP, se va todo el carao, porque eso puede ocurrir, o sea, operaciones que tardaban 10.000 años, ¿sabes? Las puedes tener en un año, ¿sabes? O cosas así, es brutal. Así que yo creo que esa es mi gran apuesta, de repente que aparezca y sea la siguiente boom. Es una buena apuesta, porque yo llevo escuchando la computación cuántica desde que estaba en la carrera, sí, tal cual, pero... No se hablaba de ello. A ver, no lo vamos a llevar en el bolsillo inicialmente, pero creo que sí que puede haber un as a service dentro de 5 años que reviente bastante, y eso puede ser muy interesante, porque podemos hacer... Imagínate lo que nos está facilitando la AI si le metes que todas las posibilidades, en vez de binarias, sean todo, ¿sabes? Es una curta. Así que esa es la apuesta. Pues sí, es una buena apuesta. Tomamos nota para comprobarlo dentro de 5 años. Eso es. Y cuáles son los grandes retos a los que crees que se enfrenta el mundo de la tecnología hoy en día. Pues yo creo que sería la seguridad y privacidad de los datos. Eso yo creo que es clave. O sea, tanto la seguridad que puede ser vulnerada. Pues yo me acuerdo que en la carrera estudié el algoritmo MD5 de haseo, y es como en plan, ya se puede dar la vuelta. Sí, ¿sabes? Y es como, pues, que no se haya actualizado. Pues yo no sé, imagínate que de repente el AES 512 o lo que sea, se vulnera, ¿sabes? Eso es constante y tienes que inventarte un nuevo algoritmo de cifrado. Y, por ejemplo, con la computación cuántica que comentábamos, toda la seguridad esa se iría al carajo y habría que inventar algoritmos de cifrado sobre computación cuántica. O sea, es un reto que tiene la humanidad que, como pase eso, se lía. Y el tema de privacidad, sobre todo por estas generaciones que habíamos hablado, que parece que están acostumbrados a que sus datos los pueden ceder porque todo es gratis. Y no, no es gratis. El precio es tus datos, ¿sabes? Y todo eso. Yo estoy harto de seleccionar todas estas de solicitar no rastrearme, no de ser los datos a terceros, y tengo que meterme en cinco pantallas para buscar el click. De decir, no quiero que cedas nada, pero aún así, pues eso, estás ahí vendiendo tus datos. Y luego el tema de estos inteligencias artificiales como GPT y todo eso, es que todo está evolucionando demasiado rápido últimamente. O sea, yo recuerdo hace dos años que era como, está GPT por ahí. Y de repente, beta pública de echa GPT y explota, ¿sabes? Entonces, cada vez está siendo más mainstream y no sé si la gente está preparada para utilizar esas herramientas sin otras contraindicaciones, tipo, no tengo que, o sea, no sé, mi trabajo lo puede hacer esa GPT, entonces, pues, me quedo así. Y entonces, que lleguen al punto de decir, escríbeme este mail, lo copio, lo pego, y a lo mejor te pone en la última línea. Bueno, revisa qué tal y sustituye corchetes por el link correcto, ¿sabes? Y se lo chuta, se le va. Claro, o sea, siempre el DT por lo menos, ¿sabes? Porque está hablando en tu nombre, ¿sabes? Entonces, tampoco mola. Yo creo que esos son los retos que nos enfrentamos y, bueno, con cabeza nos podemos solucionar. Luego, con respecto a la inteligencia artificial, que me gustaría traer al canal a alguien, de hecho, tengo ya algunas personas pendientes de venir un poco más expertas que nosotros en este tema, o que yo, al menos. Y yo sé que tengo la sensación de que nosotros, como estamos muy metidos en el mundo tecnológico, pensamos que es más mainstream de lo que es, pero mira a todo alrededor y seguramente la mayoría de la gente no ha entrado en XAGPT en su vida o entró cuando estuvo ahí el momento de álgido, pero no lo han vuelto a tocar. Y sí que es verdad, como bien dices, que la tecnología está avanzando rapidísimo y que la gente que nos adapte a vivir con ello puede ser arrastrada. Todavía no sabemos muy bien cómo, porque estamos demasiado pronto, pero seguramente va a haber empleos que desaparecerán, que se transformarán, que necesitarán 100% tirar de herramientas basadas en inteligencia artificial y me da la sensación de que pasa lo que tú dices, que estamos avanzando demasiado rápido y que la gente no se le está dando cuenta. Más allá de los típicos titulares sensacionalistas, la gente de a pie no se está dando mucha cuenta de cómo puede cambiar el mundo debido a esto. Sí, justo. Y ahora que han sacado, por ejemplo, el XAGPT, lo de los GPT, que te puedes crear en tu propio tal, o sea, la creatividad humana combinada con esa potencia, pues yo qué sé, lo mío no es creativo, pero dije, quiero que sepan la documentación de Apple entera. Le chute la documentación de Apple y tengo un CPT que es como, pregúntame cualquier movida de Swift, que te la resuelvo y entiendo Swift, entiendo todas las APIs, todos los métodos que tiene una API, todo absolutamente, entonces, y documentado. Entonces digo, explícamelo. O sea, es brutal. Entonces eso solo es un trocito, porque soy un friki de Apple y de Swift, pero imagínate que le dices los datos de mercado inmobiliario y no sé qué y tienes en plan que te haga una tasación así, ¿sabes? O sea, te puede tasar la gasa, ¿sabes? O no sé, muchas cosas creativas que juntando a alguien creativo con esa tecnología puede sacarle un partido brutal. Y ahí sí que, pues, si no estás, pues te vas a quedar fuera. Totalmente. Simplemente un GPT que tenga todo el conocimiento de la empresa, pues puede hacer que optimizar muchísimo esa empresa, decidir, pues, oye, que esto lo puedes hacer de esta forma y te libras de este departamento, en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, yo que sé. Si contratas a ciertos perfiles vas a avanzar mucho más rápido, todo este tipo de cosas están ya casi en nuestra mano. Y llevamos un año desde que se ha hecho GPT. Tardó. Ya te digo que si yo soy totalmente dependiente de esa tecnología ahora mismo, pues imagínate dentro de unos años, no sé. ¿Y cómo ves tú el futuro, hablando muy relacionado con esto, el futuro del desarrollo del software? ¿Crees que va a cambiar mucho de aquí al futuro? Puede ser en cuanto a evolución de lenguajes de programación, aunque no sé si ves por ahí más avance o ves más bien un estancamiento, o en cuanto a herramientas que pueden autogenerar el código y que no necesitamos volver a escribir una línea. ¿Qué piensas tú? A ver, puede ser que salga prompers de código, o sea, claramente que te dediques a explicar un caso de uso, o sea, de la misma manera que puedes crear algo que digas, quiero describir este producto, sácame las épicas y recursivamente por cada épica le pidas, sácame las historias de usuario y que por cada tal le saques, dame los test cases, ¿sabes? Y tal. De la misma manera, si le das eso y dices, ahora hazme este código, puede llegar a ese punto. Y también creo que todos estos errores, muchas veces, yo qué sé, has probado, yo probé, por ejemplo, a decir, en un sector de estos de BCD como los de los ascensores, intenta colocarme una B y un no sé qué para jugar, ¿no? En plan, a ver cómo soluciona ese problema. Y muchas veces hace errores de, joder, te había dicho que tenía que ser de 8x8 y me lo has hecho de no sé cuántos. Pero ese error es un error pseudocreativo, ¿sabes? En el sentido de se ha salido un poco del estándar que le habías pedido, pero realmente, joder, pues lo has solucionado, aunque no es lo que le he pedido exactamente, ¿no? Entonces, si eso lo aplicas a un lenguaje de programación, puede tener ideas creativas que inicialmente a lo mejor no compilan o no tal, pero te puede dar un enfoque y decir, oye, pues listo, ¿sabes? Y es realmente porque lo ha aprendido otro lenguaje, ha juntado 800 lenguajes como, ¿sabes? Son matrices que se juntan ahí a sacar una solución, se le puede mezclar y ese aparentemente error creo que puede ayudar a evolucionar en un lenguaje de programación o ayudar a sacar soluciones más creativas o óptimas a un mismo problema, ¿sabes? Al final, eso, es como si alguien por error escribe en una pizarra donde estaba un matemático solucionando una fórmula y dice, pues voy a poner no sé qué y dice, oye, pues esto me ha dado una idea, es incorrecto, pero cuidado, creo que puede ir por ahí. Sí, sí. Y yo también me estoy dando cuenta de que están afinando mucho en ese camino porque yo tiendo a pensar que lo que me da en este caso echar GPT está mal y muchas veces al final me acabo dando cuenta de que el que está causando el problema soy yo y no echar GPT simplemente porque, yo qué sé, ayer me pasó con el tema que me estaba diciendo que importara una librería y yo por más que la importaba no existía la librería, lo intentaba y no existía y era simplemente porque me había confundido de versión y como esa versión no existía no se descargaba, ¿no? Y yo estaba empeñado en que era echar GPT el culpable. Claro, yo sé que... Creo que cada vez nos va a pasar más eso, ¿no? Que cada vez van estando los sistemas más afinados y nos van a dar resultados que ahora mismo, pues como estamos todos en la cabeza de que las soluciones que dan muchas veces son inventadas, pues tendemos a pensar que siempre está equivocado y la realidad es que cada vez van a ir estando más afinadas estas herramientas y nos van a solucionar problemas o incluso crear nuevas soluciones que a nosotros por no tener tanta base de conocimiento en nuestra cabeza no se nos ocurrirían. Claro, sí. Yo lo que recomiendo siempre para quien esté iniciándose en chat GPT si alguno no lo ha probado nunca y quiere probar es que le des un contexto larguísimo con todo lujo de detalles y el lenguaje natural que te salga a ti. O sea, yo le hablo en madrileño. Tío, mira, pues me pasa este problema no sé qué. Joder, he dicho mil veces que no sé qué y esto no sé qué y ahora no sé qué. Entonces, ¿una chapa? O sea, te doy una... Pero vamos, se aburriría a alguien tomando un café conmigo si le cuento eso, ¿sabes? Pues se lo digo o se lo digo ahora se lo puedes decir también. Entonces, y le digo y ahora no quiero en lenguaje formal ¿qué le dirías, tío? Quédate para no matarle. Y tal, y te dice, mira, pues la mejor forma de ser asertivo es no sé qué, no sé cuántos y tal y para solucionar el problema. Y digo, jolín, ¿sabes? A lo mejor es como rollo psicólogo pero le dices ahí la movida y te da una solución que dices, joder, mira, me he calmado, ¿sabes? Porque mira qué forma más elegante de verlo, ¿no? Es un problema que tú a lo mejor veías. Entonces nada, tú dale la lata y dile en lenguaje natural lo que piensas y lo que necesitas y ya está. De hecho, con la comunicación por voz he puesto lo que tú dices, ¿no? Le puedes hablar, incluso a veces te equivocas, repites la frase, la dices de varias maneras y acaba cogiendo perfectamente el contexto y procesándolo y devolviéndote una respuesta. Eso es. La verdad que me estoy volviendo bastante adicto a hablar con ChagPT. Yo le cuento problemas personales y me ha dado consejos, ¿eh? O sea, es que es mi bestie. En fin. Y así para ir cerrando, ¿qué recomiendas para la gente que trabaja en este sector, en un sector tan cambiante que todos los días tenemos nuevas tecnologías, que tenemos un montón de cosas que aprender? ¿Qué recomiendas como para no salirse del carril, ¿no? Y sin llegar a quemarse intentando estar al día de todo, pues tampoco sentirse fuera de juego. Claro, yo creo que hay que conocer todo lo que va saliendo, tampoco tienes que conocerlo inmediatamente, o sea, no quiero decir que te veas en directo la Google I.O. o la Dapp.dc o estás fuerísima, ¿no? Pero por lo menos cuando llegue un tiempo o lo que sea, mírate el What's New, léete un poco que han sacado, estate enterado de las cosas porque realmente te vas a quedar fuera si no conoces la actualidad. O sea, es como quien ve las noticias, en nuestro caso las noticias son tecnológicas, entonces pues debes por lo menos conocerlo porque no quieres llegar a ese cliente a lo mejor que se ha ido a una conferencia, alguien le ha dicho, te viene a preguntar y le dices, ¿qué es eso? ¿Sabes? ¿Veta qué? ¿Sabes? Entonces tienes que estar enterado de todo pero tampoco obsesionarse con decir, no, y tengo que hacer una POC y tengo que tal, o sea, eso está bien cuando realmente va a aportar algún valor, tipo, oye, pues mira, no podemos no haber hecho nada con Vision OS, ¿sabes? Porque, joder, en algún momento tendremos que por lo menos tener un poquito de formación, entonces, alguien a lo mejor, alguien que esté sin proyecto asignado, ¿no? Hay veces que, pues yo que sé, ha terminado un proyecto y entre que entras el siguiente, siempre intentamos dar una formación o que crezcan profesionalmente en algún aspecto, normalmente alineados a su siguiente asignación o alguna necesidad que tengamos o lo que sea, pero muchas otras veces es Global Labs y son proyectos que tienes una plantilla de proyectos y dices, venga, pues hay gente trabajando en NFC, pues venga, vamos a meternos aquí o en Seolocalización Indoor, ah, mira, un proyecto tal, interesante, me meto a aprender de eso, ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas de concepto, yo creo que te preparan a ti como profesional y también preparan a la empresa para estar a la última en todas las tendencias, entonces, yo recomiendo que eso, mírate todo o muy alto nivel y lo que te mole y te apasione, pues dale caña. Y aprende. Eso que comentas es súper interesante porque yo estaba en empresas en las que cuando, por ejemplo, estabas en un impasse de un proyecto a otro y tenías ahí, yo qué sé, un mes vacío que no ibas a hacer nada, realmente no sabían cómo aprovechar ese tiempo y es muy interesante lo que tú comentas de, pues si esta tecnología está emergente, vamos a hacer una prueba de concepto para que haya alguien en el equipo que ya lo haya investigado, incluso que dé alguna pequeña formación al resto de, se prepara alguna formación para el resto del equipo, es una forma muy interesante de aprovechar esos puntos muertos que al final en una consultora van a pasar sí o sí porque no se te va a enlinear un proyecto con el otro perfectamente, no van a casar mágicamente y que puedes sacarle mucho partido, ¿no? A esas personas que de otra forma estarían calentando una silla. Justo eso es, ahora, en otra época te hubiese dicho otra cosa, ahora le llamo experimentación controlada, pero cuando te conocí a ti, ¿cuántas veces me has visto recorriendo la oficina a todo correr para medir el podómetro ese que me inventé, ¿te acuerdas? Para ver cuánto tardo de aquí a allí y tal y calculo no sé qué o yo qué sé, lo de la buforia, ¿te acuerdas? Cuando estábamos jugando con, no, esta nata de Fanta la convierte, duraco. Pues ese tipo de cosas a mí siempre me han me han molado mucho y yo qué sé, siempre me ha gustado, lo tengo por ahí en LinkedIn como research and development y era así, el challenge es detectar con el móvil en el bolsillo si te está dando el sol o no, eso lo tuve que hacer en un proyecto y era como, voy a pillar todos los sensores, me voy a exponer al sol, me voy a ocultar y me voy a medir y tal y de hecho hicimos una regresión y todo eso de inteligencia artificial en plan para saber y nos salió que era la relación señal ruido del bluetooth y digo, pues no lo hubiese pensado nunca, pero era la clave y con eso detectábamos un poco si estabas en un interior, en un exterior, no sé qué y con eso ibas jugando, tío y pues es súper interesante porque es como, ¿cómo lo hago? digo, ¿qué herramientas tengo? Vamos a jugar. Las activas todas y a ver qué pasa. Eso es, eso es. Eso es.